como pueden ustedes ver en estos momentos señores la tortuga latina le lleva un vídeo nuevo grupo que viene de el salvador aquí hace aquí se los muestro en estos momentos vienen llegando en la iglesia ebenecer buenas tardes bienvenidos disculpe cuánto vienen 14 14 que bien bienvenidos bienvenidos la iglesia de beneser somos una comunidad cristiana con el ánimo de ayudarnos mutuamente con el ánimo de que nuestra comunidad latina siga adelante estamos con las puertas abiertas para ayudarles en todo lo que nosotros podamos así que siéntanse ustedes bienvenidos también a la iglesia y bueno damos gracias a dios porque vinieron con un clima un poco suave para lo que es acá está suave todavía le damos gracias a dios por eso miren quiero que se sientan como en casa aquí la mayoría de los que estamos aquí apoyando los unos a los otros por eso le hemos abierto las puertas a ustedes lo hacemos con mucho amor así que les está hablando pastor francisco soy de colombia también formo parte de canadá también formo parte del salvador también formo parte de honduras también formo parte de méxico en fin en total mi nacionalidad soy latino así que hermanos yo no no tengo para mí todos somos iguales venga del salvador venga de honduras venga del lugar que venga me traen para estar aquí en canadá cada uno me imagino que salieron con ciertos propósitos pero también igual desean acompañarnos y no sé si ustedes asisten en alguna y para que nos acompañen con esto ah, pues dice así yo vine, yo vine, yo vine, yo vine adoro tu corazón adoro tu hermosura esperanza de vida en el sur vine a adorarte vine a adorarte vine a adorarte vine a mostrarme vine a decirte decirnos solo tú eres grande solo tú eres vida toda una miel me � attendía vine a adorarte 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 Dios, solo tú eres grande, solo tú eres niño, tú eres maravilloso para mí. Dios, ya estamos establecidos como comunidad que somos y esta comunidad es para servirle a ustedes. Después de que ya adoramos al Señor porque creemos que nos regocijamos por la presencia de ustedes, porque vinieron sanos, porque Dios los trajo a este lugar, porque los que los trajo, llámense creyentes o no creyentes, nosotros estamos seguros de que los que los trajo aquí es Dios. Dios, porque Dios ha tenido que mover personas para que ustedes estén acá, seamos creyentes o no seamos creyentes, nosotros siempre vamos a glorificar a Dios por eso, porque sabemos que Él tiene la mano metida en este proyecto. Dios quiere bendecirnos a todos, por lo tanto Dios nos mete en lugares de bendición. Y el Señor le dice a este pueblo, mire, tengo una tierra preparada para ustedes, y este fue el versículo que el Señor, lo que estoy hablando de ustedes, es mi vivencia. Dios un día me habló y me dice, esta misma palabra, te introduciré a una tierra que brota leche y miel, que fluye leche y miel, precisamente ustedes están en ese lugar, en una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo, Dios nos quiere bendecir. Primero que todo también, Dios ya nos bendijo, ustedes ya están bendecidos por estar en este lugar, están en la tierra que brota o que fluye leche y miel. Cuando el Señor dice, ahí en esos tres ocho, dice, los introduciré a una tierra que fluye leche y miel, ¿qué significa fluir en leche y miel? Significa, y está expresando, que esta tierra es una tierra de bendiciones, frutífera, llena de muchas cosas que ustedes pueden obtener, ofrecer facilidades para que ustedes se endeuden. Cuidado con eso. Aquí lo puedes conseguir todo, y como lo puedes conseguir todo, también se te puede ir todo. Y eso es un gran obstáculo, porque no tenemos que pensar de esa manera, tenemos que pensar de una manera humilde. Bueno, en nuestro país quizás no teníamos mucho, y aquí lo vamos a tener todo. Cuidado. Y con el primer consejo, cuidado. Cuidado. Hay que luchar por esta bendición y no van a ser algo más. Cuidado. Porque una de las cosas que también tenemos que vencer es que van a venir personas, van a venir los bancos también, y te van a ofrecer facilidades para que usted se endeude. Cuidado con eso. Aquí lo puedes conseguir todo, y como lo puedes conseguir todo, también se te puede ir todo. Gracias. 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 Aquí podemos ver los que vienen. Gracias. Aquí. хочу. Gracias. 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 Y finalmente pues adaptarnos, concretamente. El clima de la silla lo vamos manejando, ya nos vamos acostumbrando, aunque sea poco. Lo del trabajo todavía no hemos ido, pero emocionado por ir a ver. ¿Y cuál es su nombre? Ángel. Ángel. Isabel. Isabel. ¿También? ¿Alegre? Sí, pues sí, alegre por esta oportunidad que Dios nos vio, ¿verdad? Y primero Dios, vamos a poder seguir teniendo más de este proceso. ¿Su nombre? Carlos. Carlos. ¿Cómo es que vives? Feliz de la oportunidad que nos ha dado. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Quiero de ver lo que ha venido. Gracias. 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 Jennifer. Jennifer. Carlos. Gracias. Rafael. legal. Nelson. Vamos. No, 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 ni manegra, no hay tiempo. 's. Muchasías. Ah, es tu gran cantidad de, ¡p statements! UnDuF box! mobility. Un vehículo mini. bueno, una, la gente española... No, mucha gente. Claro. Gracias. MuDS. MuDS. Leviathan. ¡Gracias! 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 San Marco Santa Rosa de Lima G Y yo soy Salvador soy Papa Soy Apango Elizabeth, San Salvador soy Apango Carlos, San Salvador, Altavista ¿De donde es usted? Soy de La Palma, Chalatenango ¿Y Ud. D. D. Ud. D.? De La Libertad La Libertad Yo de San Salvador ¿Su nombre? Tito Edgar Vicente Ah, yo soy más de la cosa Aquí no puede afectar Ah, Oscar Sí San Salvador Tona Catepeque Tona Catepeque Están los niños Vean los jovencitos también Disfrutando de esta rica comidita ¡Torquilla Argentina! Se despide de ustedes La Tortuga Latina 503 ¡Hasta luego!